Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Donkey Kong 64, no me acuerdo cómo funciona la mitad de las cosas, estoy probando como ruedas, así, vale. Una vez que ya descubro cómo se agacha uno, ya creo que con eso me vale y es mentira. Pero bueno, puedo dar estos saltos. A ver, cosas que tenemos que hacer. Volver a mundos anteriores. ¿Podría ir al cuarto mundo? Solamente he completado tres mundos a quien se le diga y ni siquiera de verdad. Voy por el tercero. Hice el tercero nada más. Armadillo, dragón y ya es la cosa esta, el muñeco este de sorpresa con un pato dentro en la fábrica. ¿Solo he hecho tres mundos? Vaya por Dios. Pero bueno, tengo que repetir mundos anteriores. Y el primer mundo sé definitivamente dónde está. Podría ir por el de transporte número uno, ¿no? Tal vez. Con otros personajes, porque al primer mundo esto no es. El primer mundo debía estar por aquí, al lado, cerca, ¿no? Se puede ir... Tengo que ir con... Lanky, con Tini, con Topperroquiski. Y al segundo mundo pues todavía tengo que volver con Chunky. Que ahí sí que no fue. Y a lo mejor completar cosas de por fuera, ya veremos. Pero bueno, hoy haré... Los mundos anteriores. Si puedo hacer los dos, tal vez pueda hacer los dos. Al fin y al cabo que son tres personajes lo que tengo que hacer, ¿no? En un mundo y otro personaje en uno. Creo que me da tiempo. O sea que esa puede ser una buena meta para hacer hoy. Además, los primeros mundos son fáciles. Creo que tengo todos los poderes que necesito y sigo sin saber cómo se iba al mundo este. Mundos... He vuelto, he dado una vuelta de campana. Estaba... Era una entrada súper descará. No será directamente aquí, ¿no? Aquí volví a la casa. ¿Hola? Aquí volví a la casa. Estoy casi seguro. Ir al primer mundo va a ser más complicado de lo que recordaba. Vamos a ver si estaba aquí al lado. Literalmente aquí al lado. Literalmente es esto de aquí. Fantástico. Y tal vez debería ir con Tini o con Lanky o con Chunky o con quien sea. De hecho, vamos a coger a Chunky. Ahí tenemos una cosa. Chunky, lo lamento mucho. Sé que no quieres, pero te ha tocado. Y de hecho te ha tocado... ¡Wow! Levantar la piedra. Y el... Esto no es para ti. Recuerda que las piedras explotaban, pero... ¡Ea! El salsofón... El salsofón no. La trompetilla es de Lanky, ¿eh? Me acuerdo de tocar la trompeta. Pero bueno. Seguro que luego... Toco la trompeta cuando quiero... Coger las armas, como siempre. Pero aún así... ¡Es cual, que encontré la banana! Tómala, supongo. Algo así. Suéltala, hombre. Suéltala. Se me ha olvidado la banana. Y a ellos se les ha olvidado el baile del don. La música está sonando después. ¡Madre mía, qué desinglización tenemos hoy! Está la cosa muy mal. Pero vamos a entrar al primer mundo con gente. Hacer cosas... Con gente. Pero bueno. Eh... Porque no vine a este mundo con nadie más. ¡No! Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Qué mundo se ha hecho? El del bosque este. El desierto. La fábrica. No he hecho ningún mundo... No me he saltado ningún cuarto mundo, ¿verdad? Que haya hecho sin darme cuenta, ¿no? Estoy intentando tener vanas esperanzas... De haber hecho más de lo que he hecho. Pero no. No sé cuánto tiempo ya hemos hecho nada de nada. No he recorrido este... Vale, esto es de Tini. A lo mejor tenía que haber entrado con Tini, pero... Era por no cambiar. Eventualmente habrá alguna banana de este. Y no sé por qué tenía el recuerdo de como haber vuelto aquí con todo el mundo. O por lo menos con Lanky y con Tini. Y la mayoría de sus cosas... Espérate. Había... Por ahí me parece que tenían cosas que hacer. Todos. Y... Como creo que no voy a tener que volver al principio para nada... Voy a cogerme a Tini. Y volver a por esos plátanos. Pues que luego están un poco fuera del camino. Se me va a olvidar. Pero tengo que coger 100... Madre mía, es que es lo de siempre. Coger 100 platanacos. Y de to. No hay ninguna puerta por aquí que me haya saltado, ¿no? Que hay mucho de puertas por los lados. Para coger 5 tristes plátanos. Pero es que luego quedan los típicos 5 tristes plátanos. Y no me... No me mola. Pero bueno. Que no. Quería decir que cuando quiero sacar las armas tocará trompeta. Y a lo mejor... Cuando quiera hacer otra cosa... Pues... Siempre me equivoco con los controles esos. No pasa nada. Esto es un minijuego para... Ahora que he cambiado. Ahora que he cambiado a Tini. Hay un minijuego aquí para Lanky. Que se tuvo que abrir con los cacahuetes. Ah, jaja. Menos mal que no he desesperado. Menuda cámara más guarra. Y no he tocado la trompeta. O el... Triángulo o lo que tocara esta. El saxofón. Pero menuda cámara más a mala idea. Te iba a decir. Porque me iba a ir ya de aquí. Y luego hubiera tenido que volver con... Solo lo hubiera visto con Lanky. Pero bueno. Salpicaduras salvajes. Recoge las monedas. Pero ten cuidado con las estrellas de mar. ¿Por qué? ¿Cómo se bucea bien? Lo he descubierto. Ouch. Las estrellas de mar son estas. Tengo que recoger todas las monedas. Mañana. Imposible. Aquí hay más de 10 monedas. Aquí hay más de 10 monedas. Espero que haya más de 10 monedas. Tiene que haber más de 10 monedas. Aquí hay más de 10 monedas. Menos mal. Yo decía. No, ni de coña. No hay más de 10 monedas. Que estoy dándole para arriba. ¿A dónde vas? No hay más de 10 monedas. Lo que pasa es que están colocadas raras. La del medio. Me falta. No, pero hay tiempo de sobra. Me estaba preocupando. Madre mía. ¿Quieres dejar de nadar tan rápido? Vamos a ver. Te aseguro que no le he dado para allá. Vale. Ahora. No está mal. Ha sido súper fácil. Bien. Nos hemos esternado. Los controles del agua no son gran cosa. Luego tengo que venir aquí con Lanky. De hecho, no me costaría demasiado volver. Estoy al lado. Me gusta hacer todo un personaje de una. Pero a lo mejor lo voy a hacer por zonas. Voy a cambiar la estrategia. Voy a hacerlo. Voy a volver aquí con Lanky. Porque está al lado. Es Lanky, sí. Porque está al lado. Madre mía. Y luego sé que tengo que ir para allá. Que había algún minijuego de Chunky seguro. Me dio acuerdo de este nivel. Pero seguro que aún me sorprenden de alguna forma. De hecho, con Lanky también tengo que ir para allá. Bueno, ya que lo tengo cogido. No va a costar mucho. Porque puede subir cuestas elevadas haciendo el pino por algún motivo que no se ha molestado en especificar. Pero bueno. Y más monedas. Aunque tengo que estar atento a los montículos que siempre me salto por si las monedas y todo esto. Que luego las mejores cuestan más dinero. Aunque no me debe faltar mucho, ¿no? Iba por... Creo que calculé... ¿Qué clase de...? Me he equivocado de botón. Pero mira, no he tocado el instrumento. Por lo menos esta vez. Ahora, ¿cómo guardo esto? Ahí. Y no sé. No sé qué está diciendo. ¿Qué está diciendo? Hay monos. Mirad la pantalla. Hay monos. Y tengo que infiltrarme con Lanky. Haciendo el pino. A ser posible. ¡Destruye a todos los malos! Ve por ahí una de metas. Vaya por Dios. Pues a lo mejor no voy a poder hacer tanto el pino. ¿A alguien se le ha olvidado poner la música? ¡Ahora! En cuanto ha visto las orejas del lobo. Que iban a despedir a alguien porque se le había olvidado poner la música del nivel. De repente la han puesto totalmente porque sí. Vale, me faltan dos. Pero ha habido unos segundos muy incómodos. Y tengo que llegar a la meta también, evidentemente. Claro. Bueno, por ahora creo que más o menos estoy medio orientado. Sí, porque una vez no me he perdido. En estos puzzles me solía perder una barbaridad. Tenía mucho peor sentido la orientación. Ahora consigo encontrarme y todo eso. Y mira, esto es la meta. Madre de Dios. Con ojos cerrados. Fantástico. Casi pierdo por chocarme contra la pared. Pero da igual. El caso es que está. No ha sido sin querer, ha sido aposta. Me la podéis bajar, hombre. Por amor de Dios. La música del Don Don Donkey Kong sale retrasada. Espérate un momento. Ah no, esto es lo de... La estúpida cámara, lo de Tini. Pero esos puzzles me costaban un montón y de repente medio me acuerdo por qué lado he seguido y cuáles no. Lo cual es confuso porque mi sentido de orientación nunca ha sido espectacular. De repente habré aprendido normas de supervivencia básicas. Saber orientarme, saber reconocer la estrella polar. Puedo sobrevivir en la naturaleza como un Bear Grylls cualquiera. Mira, que cosas de chunqui. De hecho había una piedra por aquí, ¿no? Efectivamente. Tengo que ir para el otro lado. Para el otro lado. Que mira que lo he dicho antes. No me lo recordáis. Y también tengo que ir al Burejo ese. No me lo recordáis. Sois malas personas. ¿Queréis que me pierda? Y que perdamos muchísimo tiempo haciendo esto. Eso ha sido inútil. Pero ahora por aquí podía subir, ¿no? Así tal cual. De hecho... Las bananas me lo... ¡Oh! ¿Por qué esto es para...? Porque esto es para Diddy. Voy a tener que coger a Diddy. No esperaba tener que coger a Diddy. Diddy tiene que abrir la puerta, pero evidentemente el Anki es el único que puede llegar aquí, pero... No esperaba de repente tener que coger a Diddy. Me sorprende y me confunde la idea. ¿Pero dónde? Honestamente. No recuerdo dónde han podido meter cinco bananas para cada uno de los tres que faltan en este nivel. Que con los dos que estábamos hay que recorrerlo casi entero. Y ahora que lo pienso... Diddy con no ha terminado aquí todavía. ¡Auch! Porque aún me falta... Perdona, mosquitos. Es que luego molestan. Tiene un hada que sólo él puede coger. Creo que sólo puede cogerla él. Por si acaso iré para arriba con él porque sé que puedo llegar con él. Pero había un hada que no spawneó porque no tenía todavía la cámara de fotos la otra vez. En la parte de arriba. Y se me va a olvidar. Y tengo que conseguir dos hadas de todas formas. Guarda ya el arma, no seas violento. Y tal vez debería molestarme... Esto no se va a cerrar en... Por ahora, ¿no? Espero que no. Oh, hay bananas azules para Lanky en el agua. ¿Cómo se subía para arriba? Por ahí. Voy a probar a ver si era verdad esto. Porque creo que sí. Y a ver si lo atravieso y me voy a mundos paralelos y sinuosos. Uh, y de chunki por ahí. Fantástico. Ahora de verdad. Ahí hay una banana, no recuerdo para quién. ¿Dónde estoy yendo? ¿Alguien me recuerda qué estoy haciendo aquí y por qué subío? ¿Todo convencido? Ah, sí, a la montaña de arriba, de más arriba. Cámara, no me la líes. A esa de ahí. Y tenía que activarlo con Diddy Con. O sea que he hecho bienveniendo con Diddy, me parece. No me lo puedo creer. También puede haber cogido el teletransporte número 2 alternativamente, pero me gusta dar vueltas. Pues no estaba claro. No me acuerdo dónde estaban los teletransportes. ¿Cosa de Diddy? Efectivamente, cosa de Diddy. ¡Ajá! Ah, vale. Digo, no sale. Era por aquí totalmente. Aquí tiene que haber un hada. Allí arriba tenía que estar. Por aquí había cámara de fotos. Tienes que ir a la zona de las cuevas. Ni recuerdo dónde está. ¿No hay un hada por ahí? ¿No había un hada por aquí? No recuerdo yo un hada. Hola, ¿hay algún hada por aquí? ¿Hadas? Sube, sube. Mira, posad lo que quieras. Porque había cámara de fotos. ¿No hay ningún hada por aquí? ¿En serio? Porque por aquí está el interruptor, pero... Para ir a las vagonetas, pero no hay ningún hada. Lo debo estar recordando mal. No me lo habré saltado. Creía recordar... ¿Será solamente que recuerdo...? ¿He perdido el tiempo? Pensaba que recordaba que aquí había un hada. Puede ser que lo que haya en realidad sea... A lo mejor tengo que darle al... A eso de ahí, al cacahuete. A lo mejor recuerdo solamente que estaban las... Los carretes de fotos. No, esto no es. Vaya, le he dado sin querer. Intento girar el stick, pero en el 164... No, va muy bien. Pero da igual. No hay hada. No hay hada, ¿no? No, no, no. No hay hada. Estaba seguro, vamos. Y aquí arriba no estará. Mira, este es el número 5. Hubiera sido una buena cosa recordarlo. ¿Dónde me lleva esto? A ningún lado todavía. Claro, la zona número 5 o 6, ¿cuál va a ser la del fondo? ¿Y hay cosas para Lanky? Nada, el cambio este ha sido inútil. Voy a volver a Lanky. Y ya que estoy, cojo sus cosas que hay por aquí. Y voy abajo a lo que estaba haciendo antes. Por la zona exclusiva de Didi no hay nada de nada. Y entrar a las tiendas es inútil, ¿no? Ya todas las mejoras que puedo coger las tengo ya. Por la zona de las plumas. No sé de qué estáis hablando. Así que voy. Enseguida. Cuando sepa de qué monos estáis hablando. Que va a ser que no. Porque no me acuerdo de las cosas. Si pretendéis que me acuerde... Vaya, qué casualidad. Que me acuerde de las cosas... Sabéis que es inútil, ¿no? No lo habéis deducido todavía por mi falta total de memoria. Y cuando me decís, ¿ves algún sitio? Yo digo, sí, efectivamente. Voy para allá y luego... Es mentira porque no sé ni en qué día vivo. Ni dónde coño estoy. Ni quién soy. La mitad a la vez... Esto es fácil. Esto es más fácil de lo que... Esto es un regalo. Antes de tener que meter aquí un montón de cosas juntas... ¿No te parece que esas estacas están un poco sueltas, Lanky? Eventualmente. De hecho, se transparenta la banana. Que a lo mejor no se tiene que transparentar. Pero bueno. No, vamos a ver. Le he dicho a sacar el arma. A veces esto me saca lo que no es. Disparar esto de forma aleatoria. Pero aquí han rejuntado un montón de cosas... Como han podido. Una pregunta. ¿Puedo atravesar esto de alguna forma misteriosa? No, padre. Voy a tener que hacer la prueba. Me da pereza. Pero voy a... Meter las estacas para adentro. Sacarlas para afuera. Ya veré cómo. Vale. Y la otra. Esta es regalá. Esta es... Ten la mejora para llegar hasta aquí y te la damos de regalo. No vaya a ser que te canses. Vale, por Dios. Fíjate que estaba diciendo yo lo inútiles que erais en lo de diseñar desafíos. Y me han puesto cinco abejorros. Cansinos. Tú. Ven. No corras. O sea, es posible. Si no me ha hecho Matrix. Es el puñetero elegido. Tú, Neo. Para un poco. Vas a un ritmo que no puede ser. Oh, banana. Esta vez sí. Esta vez ha sido una banana satisfactorio. No como los de antes que han salido con retraso todas las veces. Es como que no los hemos ganado. Ahora sí. Dos. Ya se lo quedan... Trece ban... ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? Tenía que ocurrir. Eventualmente. Señor Anderson. Tú, señorada. Ven aquí. Estoy en el ángulo perfecto para no poderla fotografiar. Casi. Hostia, me queda muy poco carrete. Tenía que haber cogido los de Didi ya que estaba. No te escondas. Una foto estupenda. Y sin buguearse nada en absoluto. Oh, Dios. Me recarga las cosas. Eso es bueno. Vámonos. El hada. Una hada encontrada. Me falta el otra y el otra. Espero que esté en la zona de... De... De Tinny y de... Y de... Chunky. Y espérate. Ya que estamos. Hay bananas y cosas que he conseguido. Sobre todo bananas. Cámara. Gracias. ¡Eh! Ya llevo a la mitad. Lanky a lo mejor lo podemos abandonar rapidito. Creo que voy a ir... Porque por aquí no voy a poder pasar, me parece, todavía... Aquí, al área del fondo. Porque aquí algo tenían que hacer todos los personajes. Creo recordar. También podría tomar los teletransportes. Aunque ya me parece que es inútil porque el teletransporte número 4 era el último. El 5 estaba arriba. Los otros ya los he visto. Por aquí he venido. Ahí va. Y tengo que encontrar a cada uno a su... A su bicho de estos. Me quedan por hacer más cosas de las que pensaba porque entro por los peores sitios. ¿A dónde me lleva el 3? Vamos a empezar a tomar teletransportes de forma aleatoria. Que le den. ¿Dónde estoy? Hay cosas verdes. Fabuloso. Mierda. Eh, pero había un teletransporte número 4 por aquí, ¿no? ¿No? Hola. ¿Por qué pensaba que el teletransporte número 4 que había ahí era para no tener que nadar? En realidad es para no tener que... Que hacer el camino de dentro de la cueva. Esto me lleva a la tienda directamente. Empiezo a recordar cómo es el nivel. Pero por aquí habrá cosas. Y aquí había un interruptor de cada, ¿no? Y voy a mirar en los árboles que les gusta mucho esconder cosas aquí. Son para ti, ni los de estos árboles tienen toda la pinta. ¿Qué hace eso ahí de chunki? No, mira, también hay unos míos. O de lanky más específicamente. Oh, y un globo fantástico. Eso me va a ahorrar bastante búsqueda. Encima de eso no hay nada. Seguramente habría de didi. También hay otro globo. Me alegra que pongan globos. Para poder demostrar mi habilidad para fallar todos los disparos. Pensaba que te había dado ahí ya. Casi tengo la medalla. ¿Y qué he hecho? Vale, sé dónde está ese. ¿Habrá tiempo? Porque si voy por el transporte número 4 no tarda mucho. Hay tiempo, por supuesto que hay tiempo. Esta tranquilidad, por favor. Qué violencia. No se pueden venir a los sitios a hacer nada. Enseguida te salen todos los turistas por culeros a preguntarte que les hagas fotos y cosas así en la tienda. Porque es el único elemento turístico que tiene que haber. El único sitio importante por esa zona. Y son muy pesados. Vale. De sobra. ¡Oh, banana! No, espera, no. No hay oh, banana. Me parece mal. Cada banana que conseguimos sin que digan oh, banana. Es malo. Vale. Lanky creo que por esa zona no tiene nada más que hacer. Voy a entrar en la otra zona. En la zona de... De ahí del fondo. Aunque no recuerdo si... Si... Algo me... Creo que, ¿sabes qué? Creo que lo tienen que hacer Tini o Chunky. Abrir la puerta del fondo. Pero voy a comprobarlo. Ah, pero puede haber un guardián de estos. De los... Tiene pinta de que esto va a ser para Chunky. ¿Tú de quién eres? ¿Tú eras el de Didi? ¿O el de Donkey? ¿Uno de esos? ¿Dónde estará el de estos dos? Mira, este es el de Tini. Encantado. ¿Y el mío? ¿Los han puesto todos juntos? No. No padre. Me falta uno. Esto es para Tini. Tini tiene que abrir esta zona. Oh. Y este es el transporte número 5. No hubiera sido una mala idea. Venir con Tini. Pero bueno, eventualmente. Esta zona es para Tini y Chunky mayormente. Disculpe. Oye, el del pelo azul no me lo habré saltado porque al fin y al cabo todos los gatos son pardos aquí en la oscuridad. ¿Tú no te harás el pelo azul, no? Parece blanco. Era blanco. En el túnel hay cosas y un hada. En este túnel hay otro túnel. Es por cambiar a Chunky ya. O a Tini. Que tienen cosas que hacer ahí dentro. O de hecho, voy a cambiar a Chunky que tiene aquí cosas que hacer al ladico, maldita sea. Y así voy completando algo que decía que iba a completar las zonas más o menos por zona y era mentira. Así que podemos que parezca que Chunky haga algo. Es que me fastidia porque como Lanky ya tiene casi los 75 bananas. Para que me den el emblema. En realidad te voy a conseguir las 100, o sea que me da igual, pero bueno. Que parece que he conseguido algo. A ver. Tirar piedra a la X grande. Ah, no hace falta la X. Bueno. ¿Puedo pasar por ahí? Juraría que me falta algo. ¿No me falta un poder? No me falta ningún poder. Pensaba que me tenía que hacer grande con el poder de Chunky para poder entrar aquí, pero no. Hola. Esto es una zona nueva y a lo mejor hay cosas para Lanky aquí. Mira, ha merecido la pena coger a Chunky. Las típicas estas de oscuridad. Con lo que bien que se me da andar en línea reta en este juego. Hola. Los de Rael les encantaba en los juegos tridimensionales que hicieron poner zonas de estas de super oscuridad. ¡Anda! Hola amigo, espérate. Tal vez antes de matarlo debería asegurarme de que le doy a eso. No vaya a desaparecer, pero bueno, ya que le he dado... La banana después. Chunky, tienes que plataformear. ¿Estás entusiasmado por la idea? Yo también. Ahí se puede ver. Fantástico. Bien, 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 bien. Tengo un plan que no puede fallar. ¡Atajo! Toma. Madre mía. Y luego me caigo haciendo eso. ¡Otra vez! Al fin y al cabo no hay vidas. ¿Qué más da? ¿Qué podemos perder? Un montón de tiempo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A mí no me importa. ¿Veis? A ver, para. Te andas como un loco, por Dios. Ahora voy a tener que volver a matar a este. Madre mía, estoy bizcoche. A ver si ahora consigo andar. O sea, agarrarme a esto. Suelta el cachivache. Cámara. ¡Ay, gracias! Oye, ¿y mi recompensa? ¿Me está usando chetos el tío? Oye, que se ha muerto. Y no me ha dado nada. Tengo que esperar a que respawnee. ¿Respawneas esto? Estoy muy cerca. Ya está aquí. Yo también sé tirar ondas. ¿O qué te crees? Que nada más que puedes tú. Vale. Entonces, respawnea mucho más rápido de lo que recordaba. ¡Qué buen salto! Usa la música para matarlos. Hombre, se ha muerto ya. Esa cosa ya la tengo. Lo cual cuenta como una banana. Debo recordarlo. Madre mía, la skill. La skill. Madre mía. Disparé a todos solo porque sí. Mira, la skill. Ahora sí. Pero el salto me ha llevado al suicidio. Puerta, force. ¿Qué puerta? Oye, ¿hay alguna forma...? Ah, vale. Iba a decirte no coger la banana para coger las monedas, pero... Acabo de recordar que coger las bananas no te sacan del nivel. No es Mario 64 esto. Bien, buen trabajo. No era eso lo que quería hacer. ¿Puedes bajarte...? Bueno, es una forma de bajarse. No hay nada más por aquí, ¿verdad? No hay nada secreto que me haya saltado, ¿eh? Hola, secretos. No hay ningún secreto. Eres un secreto o no eres ningún secreto. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos!